Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión del programa Tee and Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos aportamos al desarrollo de la cultura de la legalidad mediante entrevistas, momentos de té con expertos que nos vienen a compartir su experiencia y su conocimiento sobre temas jurídicos relevantes en nuestra vida cotidiana. Les extiendo una bienvenida y les invito a que compartan esta transmisión porque el tema de hoy es sobre mecanismos alternativos a solución de controversias y tenemos una invitada de primer nivel que nos hablará sobre las implicaciones de estos en nuestra vida. Así que, sean muy bienvenidos. Y bien pues, permítanme presentarles a mi invitada de hoy, nos acompaña hoy en el estudio. Tenemos el honor de recibir nuevamente a la doctora Rubí Sandoval. Bienvenida, doctora. Gracias, gracias por la invitación. Yo feliz de volver a estar aquí. No, agradecemos muchísimo su colaboración. Déjenme les cuento que la doctora nos ha colaborado en la Escuela de Derecho, en la licenciatura de aquí de la universidad y hemos tenido pues una excelente experiencia con ella. Me gustaría, doctora, que para efecto que nuestros acompañantes, bueno, quienes están viendo esta transmisión la conozcan, nos cuente de su entorno profesional, ¿a qué se dedica usted? Cuéntanos. Bueno, pues, soy doctora en mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Hice una investigación en Vivo España. De ahí tuve la fortuna de conocer a diferentes abogados y magistrados en Madrid, en Barcelona, en Pontevedra, Galicia. Entonces, he compartido esa parte de la mediación intrajudicial, ¿no? Y, bueno, pues, hoy actualmente sigo llevando asuntos como abogada litigante. Más sin embargo, también estoy como directora dentro del centro de mediación de SEMAS. En esta parte, bueno, es lo que más me gusta, ¿no? El realmente poder llegar a solucionar conflictos de una manera, por vías pacíficas, ¿no? Entonces, actualmente estamos con mediaciones, capacitaciones en relación a lo que vienen siendo los mecanismos alternativos. Excelente. No, pues, vaya trayectoria. Doctora, me gustaría que para establecer el contexto nos contara ¿qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias? ¿Por qué surgen? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cuáles son? Bueno, pues, los mecanismos alternativos, pues, vienen siendo procedimientos autocompositivos en donde, bueno, y también hay heterocompositivos como el arbitraje, pero, más que todo, se le está dando mucho auge a lo que vienen siendo los procesos autocompositivos en donde tratan de solucionar conflictos a través de una tercera persona, neutral e imparcial, con el fin de llegar a acuerdos o lograr ese entendimiento entre las partes. ¿Cómo surgen los mecanismos alternativos? En realidad, yo creo que este tema de la forma en que se hacen los mecanismos alternativos, tanto la mediación, la conciliación, el arbitraje, la justicia restaurativa, todos estos mecanismos alternativos, realmente, dentro de nuestra codificación, yo creo que desde 1996, si no es que anteriores a nuestras codificaciones, ya se nombraban los mecanismos alternativos, ya te decían que podías llegar a un acuerdo a través de una mediación, un arbitraje. Más sin embargo, bueno, una cosa es que esté dentro de la normativa sustantiva y otra que esté realmente regulada en una codificación adjetiva que realmente pueda implementarse. No es hasta el 2005, si no mal recuerdo, donde se empieza ya ahora sí alguna reforma en la ley orgánica del poder judicial, es cuando se empieza a implementar la creación del centro de mecanismos alternativos, la ley de los métodos alternos, en ese entonces, ley de métodos alternos, el centro de métodos alternos, y es cuando le empieza a dar vida realmente a los mecanismos alternativos dentro del ámbito jurídico. Entonces, ya está regulado, más sin embargo, bueno, esta parte ya se está materializando, ya hay quien puede hacer una mediación, ya hay árbitros, ya hay una base de donde la ciudadanía puede echar mano y los mismos abogados. ¿Cómo es que surgen los mecanismos alternativos? Bueno, si nos vamos a lo que el legislador estableció desde un inicio, pues el objetivo principal, y era lo que todos los autores manejaban, no era el desjudicializar, el quitarle esa carga tan excesiva de trabajo a los juzgados, pero conforme fue evolucionando esto y realmente viendo más allá, el quitar esa carga procesal, realmente cuando ya empezamos a ver la verdadera función, pues es realmente el que haya ese entendimiento, lo que la autoridad judicial no te va a dar, la autoridad judicial va a analizar, va a resolver conforme a derecho, pero el juez no te va a escuchar realmente qué fue lo que pasó, cómo te sentiste, ese apapacho, el que se sientan entendidos, escuchados, eso no está dentro de lo que viene siendo el marco legal. Entonces es aquí donde viene ese complemento, por eso le dicen como justicia humanizada, o sea, ese complemento de que las partes se sientan escuchadas, entendidas, y eso creo yo es lo que ha evolucionado, realmente antes era como, no, pues es para descongestionar los juzgados, pero en realidad trae otro fin, otros te pueden decir, no, es que el objetivo principal es llegar a un convenio, eso es lo ideal, pero en realidad los mecanismos alternativos buscan sanar relaciones, ese bienestar familiar, social, según en el ámbito donde se esté llevando el conflicto. Ok, pues entonces viene, o sea, trae su historia, ¿no?, esta institución de los mecanismos, y como muchas otras instituciones del derecho, comienzan siendo letra muerta, ¿no?, tal instituto, tal secretaría, tal comisión, y bueno, eventualmente, ya que le empezamos a dar un poquito más de relevancia o de legitimidad a los mecanismos, es que se ha venido convirtiendo en una realidad. Me llama la atención que usted hizo referencia a que hay mecanismos heterocompositivos y autocompositivos, ya sabe que los abogados siempre nos juzgan por hablar con lenguaje técnico jurídico, así que para quienes nos están viendo por ahí, ¿cómo les explicamos esto? ¿A qué se refiere autocompositivo y heterocompositivo? Pues cuando hablamos de un proceso autocompositivo es cuando puede haber una persona, una tercera persona imparcial, neutral, que puede ser el mediador, el conciliador, el facilitador, en este caso, dentro de una mediación, una conciliación, una negociación inclusive, es ahí donde se le dice autocompositivo porque las partes son las que vienen a decidir el cómo solucionarlo, y cuando hablamos de heterocompositivo es cuando una autoridad o una tercera persona, también neutral e imparcial, decide la forma en concluir o llegar a una solución al conflicto o al problema. En este caso, hablando de mecanismos alternativos, bueno, contamos con mecanismos alternativos, tanto de procesos autocompositivos y heterocompositivos. Los autocompositivos es la mediación, la conciliación, la negociación, y los heterocompositivos es lo que viene siendo el arbitraje, que ese se resuelve a través de un árbitro en donde se emite un laudo y ese laudo tiene que ser acatado en donde las partes no deciden. Las partes sí deciden sobre, en el caso de arbitraje, el cómo es que se va a llevar a cabo el proceso en sí de arbitraje, o sea, qué pruebas se van a admitir, cuál es la duración, o sea, personalizan su proceso en base a las necesidades de su conflicto. Entonces, ahí prácticamente es como una justicia privada, en donde un tercero árbitro es el que va a decidir. Entonces, ese sería un proceso heterocompositivo. A uno que está dentro de los mecanismos alternativos, esa tiene su característica específica. Ok, bueno, ahí está, no era tan complicado en realidad. Así que, bueno, ya sabemos, autocompositivo es aquello en donde las partes son en realidad quienes gestionan la solución del conflicto con la ayuda de un facilitador. Y heterocompositivo, bueno, cuando hay un tercero que interviene, aunque las partes de alguna manera también configuran el escenario en el que se va a resolver el conflicto. Así es. Ok, déjenme mandar saludos a aquellos que nos están acompañando. Agradezco a Tenchi Vázquez, a Sofía Ramos, a Rocío González, a Luis Corona, que nos están acompañando. Siéntanse libres de dejarnos saludos y preguntas sobre lo que estamos hablando, que estaremos encantados de solucionarlas. Doctora, ya que tenemos este contexto, usted hizo referencia a la finalidad esta de desjudicializar, de quitarle un poco la carga al Poder Judicial, que en el contexto de una democracia constitucional, que es el modelo de gobierno más popular en el mundo actualmente, pues le damos esta tarea al Poder Judicial de resolver los conflictos, ya que nosotros como personas de pronto no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, no podemos usar la violencia para solucionar nuestros conflictos, y es que acudimos al Poder Judicial para que ellos se hagan cargo de defender y salvaguardar nuestros derechos. Pero de pronto nos topamos en un escenario en donde están tan saturados que no pueden resolver de manera pronta y expedita, o que no pueden llegar al fondo de lo que está detrás de ese conflicto, investigar, humanizar el procedimiento como sí se espera que suceda con los mecanismos alternos. Y más si le agregamos a esta complejidad el tema de que nos estamos enfrentando a una situación de salud tremenda, de la que apenas empezamos a dar pataditas para comenzar a salir. Y cuénteme cómo este complejo escenario ha impactado la gestión de los mecanismos. Bueno, pues creo yo que este cambio de lo que viene siendo antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, creo que nos ha obligado como ciudadanos o como mediadores en este caso, realmente empezar a transformar hasta nuestra forma de llevar a cabo nuestra gestión de conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos antes de lo que viene siendo la pandemia, pues eran mediaciones presenciales, audiencias presenciales, pues todo era presencial, escritos, contacto. Viene el tema de lo que viene siendo la pandemia, que fue algo como muy radical, ¿no? O sea, fue así como, no fue ni paulatino, no fue como confinamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empezó un tema donde te forzaba la misma situación a entrar a modalidades de una mediación, por ejemplo, online o en línea, que se puede referir, ¿no? ¿Qué pasa? Empieza a haber este tema de que sigue habiendo la necesidad de resolver conflictos, sigue en el tema del sistema de justicia, sigue habiendo conflictos, demandas, en donde no puedes permitirte el parar, ¿no? Si no tienes que buscar la forma, el cómo sí, el cómo sí dar ese servicio, el cómo sí lograr dar esa satisfacción a lo que viene siendo la sociedad, ¿no? ¿Cómo adaptarnos? Adaptarnos. Entonces, es ahí donde, la verdad, yo sí era muy, este, digo, no me considero ser una persona de mucha edad, pero tampoco tan, tan joven, y sí era un tema de que yo decía, no, pues yo presencial estoy más que servida, sí habíamos escuchado de la mediación online y cuestiones así, pero viene esto y ya no es como una opción, o sea, si la quieres o no, ya es como tienes, sí, o sea, tienes que hacer la mediación online, en línea, el tema de, el tema de presentar una demanda, pues también saber utilizar las plataformas, la audiencia, las salas, todo eso te empieza, te fuerza a realmente intentar involucrarte en cómo es que se va a llevar a cabo esto, ¿no? El no quedarte atrás también. Entonces, parte de nuestro trabajo como centro de mediación privado, pues no, no era opción, o sea, es o le entras o le entras, ¿verdad? Porque te lo está exigiendo la misma ciudadanía, y aparte tenemos las herramientas, tenemos la tecnología para llevarla a cabo. Entonces, sí fue un proceso de, ok, apoyo con gente de sistemas, que la verdad es que sin ellos yo creo que hubiéramos sufrido mucho, ¿no? Ahí en el centro nos apoyaron mucho las personas que están en las tecnologías, en los sistemas, nos apoyaron para desvaluar qué plataforma podríamos utilizar, con cuál nos sentíamos más a gusto. Imagínate que como mediador lo primero que tienes que dar a las partes es la seguridad y la confianza, y entonces imagínate estar tensionada, pues lo vas a reflejar al momento de estar manejando una plataforma. Lo mismo, por ejemplo, a los abogados que han tenido que llevar audiencias no presenciales. Entonces, quieras o no, cuando no lo dominas es un estrés que te está causando, más que el conflicto muchas de las veces, ¿no? Entonces, esto nos permitió realmente desarrollar estas nuevas habilidades, estas nuevas capacidades, el entrenar previamente con los mismos mediadores, es decir, a ver, ¿y cómo hago una sesión? ¿y cómo comparto? ¿y cómo se genera el link? ¿y cuáles son las características que se tiene que ver al momento de generar una sesión de mediación? ¿la sesión de mediación tiene que ser la sesión conjunta o tiene que ser...? O sea, había muchas preguntas, el tema de la confidencialidad, muchas preguntas, el cómo, el cómo. Entonces, creo que parte de esto fue ir avanzando conforme a la misma sociedad te lo iba pidiendo, ¿no? Entonces, ya cuando nos presentaron la primera mediación donde hay que generar el link, tenemos que checar que se vaya por correo, que hayan recibido el link, que se conecte a cierta hora, no puedes ingresarlos hasta que estén los dos en la sala de espera, porque luego puedes caer en el tema de la imparcialidad. Claro, como que ya estaban hablando antes. Ya estaban hablando antes. O sea, son detalles que no se ven en una mediación presencial, que sí tienes que cuidar. Entonces, empiezan a cambiar las reglas también del juego, ¿no? O de la sesión de mediación. Muchas reglas son iguales, pero otras no. Hay otras que se agregan, otras que se quitan. Entonces, es adaptar también desde, bueno, entonces ahora cómo voy a dar mi discurso, ¿no? Desde el discurso del DAM cambia, ¿no? Sobre todo esta parte, ¿no? El proyectar, ahora sí utilizar todas las herramientas que nos da la tecnología, ¿no? El diseñar un diseño donde tanto el tema de la cuestión escrita como la visualización de las partes sea atractiva al momento de explicar las reglas, el saber cómo proyectarlas, que queden claras. También el que las partes, eso es lo más difícil, que las partes también se sientan seguras de llevar una mediación, porque sí me tocaba, por ejemplo, personas que es que yo no les sé y es que no me siento segura. Le digo, es que presencial no podemos por el tema de las mismas autoridades. Pero mire, nosotros la vamos a guiar, tenemos un tutorial que se hizo, le preguntas desde si tiene la aplicación, si la he escuchado, o sea, es un proceso muy diferente a una mediación presencial y que tienes que cuidar esos pequeños detalles. Si llega un punto en el que no cuidas, eso puede ser algo que la persona ya no quiera ir o que se sienta que ya no eres neutral o imparcial. Digo, desde la entrada de la sala, ya desde ahí, si cometes ese error de ¡Ay, le di entrada y todavía no estaba la otra persona! Ya empieza a haber el... Perdón, perdón, una sospecha, ¿no? De... Entonces, ¿qué pasa? De por sí, es un desafío legitimar los mecanismos, ¿no? Frente a los procesos judiciales, convencer a la gente de que esta es la mejor vía y todavía con el desafío de, bueno, y ahora tienes que aprender este proceso online, es un poco más desafiante. Y yo estoy pensando porque, no es por presumir, pero acabo de certificarme yo como mediador también. ¡Felicidades! Gracias. Pero fíjese que no nos tocó ver la mediación en línea. O sea, nos capacitaron en el marco de la mediación presencial. Así que yo quiero, en favor de todos mis colegas que apenas se certificaron y no saben estos matices de la mediación en línea, que nos cuente los aspectos más relevantes a tomar en cuenta, ¿no? No considerando que son principios que se mantienen en el fondo, pero las reglas de forma son las que se adaptan. Pero vamos a hacerlo después de este corte. Así que síganos acompañando que ya regresamos. Bienvenidos de regreso. Estamos aquí en Tía, en Todo Clegal, hablando con la doctora Rubí Sandoval sobre mecanismos alternativos de solución de controversias. Licenciada, antes del corte le contaba que pues algunos somos neófitos, mediadores, ¿verdad? Y nos toca dar este brinco de adaptar esta capacitación que recibimos para el escenario presencial y ahora que nos toca practicarlo, pues no hay un escenario presencial, sino es virtual, ¿no? Sabemos que los mecanismos tienen principios y que estos principios están en el fondo de todas las acciones que el mediador o el facilitador, dependiendo del mecanismo específico, realiza. Entonces, al momento de trasladarlo a la modalidad virtual, ¿cuáles son estos aspectos que cambian o que se adaptan que ahora el nuevo facilitador debe tomar en cuenta? Pues bien, cuando ya empezamos a hablar de mediación virtual, primero tendríamos que empezar a entender, bueno, el concepto, ¿no? En realidad la mediación en línea o virtual o mediación a un clic, ¿no?, o mediación a distancia, en realidad pues viene siendo un proceso de mediación que se lleva a través de una plataforma digital o de tecnologías en donde se trata de gestionar el conflicto a través de una tercera persona que es un cibermediador. ¿Qué es esto? El cibermediador, pues, aparte de las técnicas de habilidades que ya desarrollaste, por ejemplo, en mediador certificado, ¿no?, se busca que esta persona pueda también empezar a tener esas capacidades y habilidades en el manejo de plataformas donde puede gestionar conflictos a través de un espacio y tiempo. Es decir, en un mismo tiempo, aunque sea en un diferente espacio, pero en un mismo espacio virtual. Ok. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que se busca es que esa distancia no nos limite para realmente poder gestionar conflictos. Al iniciar todo esto, yo escuchaba autores o leía temas o entraba a conferencias donde cada persona daba, cada investigador daba su opinión. Y me causaba curiosidad porque era, unos decían que era muy difícil poder captar el lenguaje verbal y no verbal. Otros decían, pues, sí, pero presencial todavía es más difícil porque imagínate, con el cubrebocas solamente ves los ojos, ¿no? Yo recuerdo que dentro de las capacitaciones que yo realizo, yo puse, y todavía no está esto de la pandemia, ni los cubrebocas, pero me dio mucho la atención un ejercicio del lenguaje no verbal, solamente los ojos. Donde tú podías ver solamente los ojos y detectar si estaba enojado, si estaba triste, si estaba melancólico. Era un test, ¿no? De un investigador. Entonces me llamó mucho la atención y yo lo traje para este tema. Y lo había retirado. Entonces ahorita, con todo esto de la pandemia, creo que lo voy a volver a regresar porque creo que es muy valioso también. Va a haber, como dices, ahorita ya estamos volviendo a salir, ¿no? Pues a lo mejor ya van a empezar a ver otra vez las mediaciones presenciales. Y pues vamos a, en muchos de los casos, te vamos a tener que traer el tema del cubrebocas, ¿no? Posiblemente. Entonces, son otras habilidades donde si antes te enseñaban solamente a leer ciertas partes del cuerpo, donde tú podías ver en tu mesa, ¿no? Manos, pies, si tiembla, que si no tiembla, calibrar. Decían que no se podía, a través de una plataforma, calibrar y que no podíamos identificar emociones o analizar el lenguaje verbal y no verbal. Y lo curioso es que yo me di cuenta que sí. Hasta puedes hasta empatizar dentro de una plataforma. Entonces, este, ¿cómo te vas dando cuenta solamente de las habilidades? Tú ya tienes las bases. Solamente es empezar a adaptar a esta nueva modalidad. Algo que yo vi al momento de calibrar es, por ejemplo, cuando las mediaciones presenciales, yo podía durar hasta tres horas, por ejemplo, mediando y llegar a un convenio tres horas. Pero en mediación online o en línea no dura, porque es muy cansado, es muy pesado estar sentado de pantalla a pantalla. Y empiezas a identificar que la persona ya empieza a moverse, ya empieza a mirar hacia los lados, haciendo de que, como si ya se tuviera que ir. Entonces, tú empiezas a analizar esos movimientos y intervienes. Entonces, si sienten que ya la sesión está prolongando más de lo que ustedes esperan, podemos suspender la sesión o darla por terminada esta sesión para retomarla en una siguiente. Y luego salta uno. Sí, sí, la verdad es que yo nada más tenía pensado, no sé, una hora. Entonces, en las sesiones en línea es una hora, una hora y media. No me ha tocado una mediación que me dure dos horas. O si ya son dos horas, es porque las mismas partes ya como que quieren correr al convenio. Y cuando es presencial sí siento como que, como están de face to face, es como, no, ya esto. Y empiezan ellos mismos a prolongar. Y nosotros somos los que estamos tratando como de controlar esas fases para pasar a la siguiente, no quedarnos estancados. Y en línea es, esta parte sí fue como curioso y distinto a una presencial. Otra de las cosas importantes, creo yo, es que nosotros en la mediación presencial, yo iba y hacía las invitaciones a los mediados. Yo llegaba, tocaba y daba mi invitación. Y desde ahí tú ya ibas viendo la actitud de la persona. ¿Cómo la recibía? ¿Cómo reaccionaba a todo eso? Y ahí tú ya también estabas haciendo una labor increíble porque era como, a ver, déjame se le explico, nosotros somos un centro privado, nosotros no somos autoridad, debe de aprovechar esta gran oportunidad que le está dando fulanito de tal para solucionar el conflicto sin llegar a atintes legales. Yo les recuerdo que nosotros somos personas neutrales, validados por el mismo poder judicial, sin que esto sea un proceso judicial. Entonces sí le hacías como mucho, o sea, recalcabas puntos importantes. Entonces tú ibas leyendo el lenguaje no verbal de ser una posición como, ¿no? O sea, no distante, ¿no? A una posición ya como de, ya ese acercamiento que tú empiezas a sentir que ya está ahí un tipo de report, ¿no? Con la otra persona. Entonces, y ya cuando empiezas a ver que la persona se empieza a abrir y a explicarte su versión, aunque no estés dentro de día de una mediación, es inevitable que te lo expliquen. También te ayudaba mucho porque ya entendías como el contexto más allá, la actitud, corroborabas ahí mismo si estaba bien, de acuerdo con esa fecha, si tenía la disposición, si no en este momento se podía hacer, si se adaptaba una propuesta de cambio, de fecha y hora, si ese día y esa hora no se podía, con expectativas de confirmarle, ¿no? Ya vía telefónica o por medios electrónicos. Pero sí esta parte de esta primera intervención, tanto del solicitante como del invitado, para mí era muy importante porque tú ya te dabas cuenta de que no, no va a venir, o sí va a venir. O creo que si le volvemos a insistir, sí viene. Ya te dabas una idea. Y ahora sí que me da risa, pero sí es como las personas que dicen sí, sí quiero ir, pero no van, siempre ponían de pretexto es que el tiempo, es que la distancia y es que, es que, es que, es que, es que. Entonces ahorita con la mediación online difícilmente te pueden poner un es que, a menos que digas no cuento con los recursos tecnológicos, no cuento con las situaciones de internet, que dices bueno, obviamente sabemos que la mediación online, si no tienes estos recursos o las mediaciones de línea no cuentas con estos recursos, pues difícilmente vas a tener acceso. Y creo que esta parte es muy importante porque creo que gran parte de la ciudadanía pues no cuenta con estos recursos o simplemente no cuentan con una banda ancha efectiva, ¿no? Que realmente pueda cubrir, este, pues estas sesiones, ¿no? Que sean, que no vaya a haber interrupciones, que se corte, que se desconecte, cuestiones de eso que empieza a, pues como a mermar, ¿no? La, la misma sesión de mediación. Ese es un punto muy importante de, de cuidar, ¿no? Eh, y bueno, por otro lado, otro de las, de las cosas, este, que empiezas a ver en la mediación en línea es que, bueno, ya todo es vía telefónica, eh, vía correo electrónico, eh, Whatsapp, eh, el solicitante, pues le mandas la invitación por correo, por Whatsapp, le llamas para corrobar si le llegó o no le llegó la invitación, este, y entonces ahí empiezas como a hacer este, este proceso de, de, de explicarle de una, de una forma distinta y ya tu último recurso es el, el, el poder, el, el lenguaje del, del tono de voz, los silencios, o sea, ya el lenguaje corporal ya no lo tienes, es, es solamente el, el, ahora sí que el lenguaje verbal, eh, neto, o sea, entonces sí era como complicado que te pueden estar diciendo que sí y su lenguaje del otro lado era un no, entonces sí es, sí era un poco más complejo el determinar y yo me di cuenta que ahí yo ya no teníamos como esa certidumbre de si se va a conectar, no se va a conectar y parte de esto es que también pudiéramos, eh, que las partes se sintieran, eh, ahora sí que como nosotros como mediador nos preparamos para manejar estas plataformas, también le tienes que dar ese recurso a las partes previamente, es decir, tú tienes que, eh, explicarle si tiene la aplicación, si no la tiene, si la ha usado, si la conoce, eh, las reglas de, de la convivencia en la sesión de mediación ahora van a atender al aspecto tecnológico también, ¿no? Exacto. Levanta la manita ahí, por ejemplo, en las plataformas educativas, lo que conocemos, compartir la pizarra en lugar del rotafolio que se usa de manera presencial y todo esto, y doctora, creo que nosotros tendemos a enfocarnos en lo malo, ¿no? En los desafíos, no, es que va a ser muy complicado, pero usted mencionó algo que me está haciendo pensar que probablemente la modalidad también tenga elementos positivos, ¿no? Porque, por ejemplo, atender un conflicto entre dos personas de un estado que está al norte y uno que está en el sur, ¿se puede llevar en línea este tipo de asuntos? Sí. Una de las cosas positivas que yo vi, es como todo, a ver, cosas muy padres, otras no tan padres, y bueno, eso es, eso es inevitable, y si comparamos, pues, son gestiones un poco distintas, ¿no?, en cuanto a la vía, pero, eh, sí, realmente cuando nosotros estamos, eh, en un proceso, eh, eh, online o en línea, tiene, tiene ventajas, y una de las que a mí me quedó como muy grabada es, nosotros tenemos el centro de mediación privado en la, en la colonia Obispado. Entonces, pues, para muchos puede decir que es céntrico, pero a lo mejor para Montemore los dice que está muy lejos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde estés va a hacer eso. Entonces, sí nos tocaban de que nos recomendaban, hablaban, preguntaban dónde estaba para llevar las sesiones, y me decían, es que soy de Juárez, es que soy de Santa Catarina, es que soy de, y yo decía, pues, es que, este, pues, es que aquí es donde se llevan las sesiones, ta, ta, ta. Entonces, sí había gente que decía, es que yo salgo de trabajar a tal hora, y en lo que voy, ya me daban, o sea, querían que los atendieramos a las ocho, siete de la noche, eh, y luego, tú sabes que las mediaciones presenciales, pues, se podían tardar hasta tres horas, ¿no? Sí, pues, voy a salir, ¿a qué horas, no? Entonces, todo este tema se complicaba, otras me decían, es que no sé, no tengo dónde dejar a los niños, y yo no quiero llevarme a los niños, por ejemplo, a temas familiares, ¿no? Entonces, era una situación compleja, yo trataba de recomendar a otro centro de mediación que yo conocía, que estaba, pues, más cerquita, pero volvemos, Santa Catarina, Juárez, ¿qué centro les quedaba céntrico? Entonces, sí era como muy complejo esta parte, se iban varios clientes por este tema, y creo que con esto de la mediación en línea, esta parte de este tipo de personas que hizo, oye, sabes que es que salgo muy tarde, pero yo ahorita tengo dos horas donde puedo llevar mi mediación en línea, me organizo, simplemente salgo de trabajar, yo ya me estoy conectando con mi celular, y voy llevando mi mediación, simplemente para conocer qué es avanzar, ¿no? En las fases y en las etapas, entonces, creo que esta parte de aquí, esa accesibilidad a conectarte en cualquier momento y tiempo sin este tema de gestionar dónde dejo a los niños, tanta logística, creo que sí vino a, y yo digo, yo pienso que la mediación en línea llegó para quedarse definitivamente. Eso es lo que estaba pensando, porque lo afirman para el tema de la educación, ¿no? Sabemos de los beneficios de la presencialidad, es lo que nos gusta, ver a los muchachos, ver a las partes en la mediación, todo esto, pero de pronto está para quedarse, porque habrá casos en los que lo mejor será llevarlo por esta vía, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y tenemos aquí una pregunta de Alfredo Martínez, dice, ¿qué asuntos jurídicos puede intervenir un mediador? ¿En qué asuntos jurídicos se pueden llevar a cabo o gestionar a través de los mecanismos o de la mediación? Y bueno, vamos a hablar también que el derecho abarca ciertas áreas o ciertas materias en las que los mecanismos alternativos toman una forma más específica, ¿no? Más establecido, pero bueno, vamos a revisar esta respuesta al regresar del corte. Estamos de regreso aquí en T&Talk hablando con la doctora Rubí acerca de los mecanismos alternos de solución de controversias. Hemos hablado ya un poquito de la manera en que se hacen más relevantes en nuestro sistema jurídico y de los beneficios que plantean, ¿no? De esta necesidad de adaptarnos a la nueva realidad, como así le han referido, y de las ventajas o desafíos que puede presentar esta modalidad en línea, ¿no? Vamos ahora, doctora, atendiendo la pregunta de Alfredo Martínez, que nos pregunta, ¿qué asuntos jurídicos se pueden llevar a través de un mediador o en cuáles puede intervenir un mediador? Habíamos establecido que el derecho suele clasificarse por materias, ¿no? Tenemos la materia familiar, la materia laboral, penal, civil, mercantil, y, bueno, cada asunto tiene su propia regulación y, por lo tanto, tendrá sus matices al momento de gestionarse a través de los mecanismos. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, la regla general lo establece lo que viene siendo en la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos en nuestro Estado de Nuevo León. En el artículo cuarto, ahí te viene que, por ejemplo, tienen que ser aquellos asuntos, primero, que sean susceptibles a llegar a un convenio, que no afecten el orden público, que no vaya en contra de derechos de terceros. Entonces, cuando nosotros analizamos la normativa, según la materia en la que estemos, siempre tenemos que ver que no vaya en contra de alguna norma, que no vaya en contra del orden público, que no se afecte a algún derecho de tercero y que eso sea susceptible de llegar a un convenio. Esa es la base fundamental para determinar si es viable o no derivar un asunto o una controversia. Esta parte, por ejemplo, creo que es de suma importancia porque el hecho de que un mediador derive o intente llegar a una mediación a un asunto que no es susceptible de mediar, creo que ahí sí estamos en un grave error, no nada más en cuanto a nosotros, sino a la ciudadanía, donde le vas a hacer perder su tiempo en cuanto a esto y, obviamente, una mala percepción de lo que vienen siendo los mecanismos alternativos. Creo yo que es de suma importancia tener esos conocimientos básicos de cada una de las materias para no llegar a cometer ese error. Me ha tocado, se lo recomiendo, en España cuentan con un manual en cuanto a las prácticas de derivaciones, es decir, te dicen, te dan como una encuesta muy precisa de cada una de las materias, de materia civil, mercantil, familiar, en donde no nada más, ojo, no nada más estudian esta parte del artículo cuarto, no, la idoneidad del marco legal, sino un contexto externo, donde se marca, por ejemplo, el analizar la necesidad, el analizar quiénes son los abogados que están en el entorno, si analizar si dentro del proceso judicial no hay suficientes pruebas para justificar tal o cual situación. O sea, hacen una ponderación más global, no tanto en eso, para trabajar más como derivaciones efectivas. Entonces... Como si cumple con estos requisitos, es derivable. Sí, hace cuenta como un test, ¿no? Y vas poniendo ahí sí, no, duda, también, sí, no y duda. Entonces es muy práctico porque te da una idea más clara para derivar de forma efectiva y no solamente concentrarte en la parte normativa, ¿no? Que es la básica. O sea, ¿cuántas veces decimos, no, pues de estos 10 todos son derivables? Pues sí, pero ¿cuáles de estos cuentan con un perfil para que haya una derivación efectiva, no? Entonces es ahí donde... Con derivar nos referimos a que cierto asunto que se puso bajo la consideración del Poder Judicial sea remitido para resolverse por mediación o algún otro mecanismo. Así es, así es. Como ahí la pregunta va encaminada a, bueno, qué asuntos sí pueden ser mediables dentro del ámbito jurídico, ¿no? Pues tendríamos que analizar primero lo que viene siendo la figura de la derivación, entender primero, bueno, desde quién, cómo y en qué casos, ¿no? Entonces la base es el artículo 4º de la Ley de Mecanismos Alternativos, es muy clara, y ahí es donde de ahí partes, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si hablamos en materia penal, bueno, pues ahí tendríamos que ver que en caso de violencia, pues no entra, de delitos graves no entran. Entonces, en el caso en particular, si hablamos, por ejemplo, de conciliación laboral, que ahorita, bueno, está con esta ley federal, bueno, pues también el decir, bueno, pues no puedes negociar o mediar temas de los derechos de los trabajadores. Entonces, cada materia tiene su particularidad, que es importante, por eso en España tienen ese manual, ¿ok? Ese manual donde dicen, bueno, estos son los tipos de derivaciones y son de muchas materias. Entonces ya te da como un contexto, ¿no? Más viable de decir, ah, mira, esto sí se puede, esto, ¿no? Estos son más efectivas que se puedan llevar, que puedan llegar a una derivación y que realmente se vayan a mediación. Porque el objetivo, al final de cuentas, de la derivación es que se lleve, no nada más, ah, pues no, dijo que no, nos regresamos. Buscar el cómo sí. Claro, porque de otra forma sería un tropiezo que el mismo Poder Judicial se pone, ¿no? Deriva un asunto que al final no se va a poder resolver, nomás se tardó más y luego regresa, ¿no? Qué interesante. Y hablando de las, de, bueno, respondiendo concretamente a la pregunta de Alfredo, son, hay diversidad de opciones dependiendo de la materia, pero habrá que cumplir con estos supuestos que refiere el artículo cuarto, ¿no? Sobre todo el tema de la violencia, que es importante y trascendente ahí al momento de elegir lo mediable o no. Así es. Por ejemplo, licenciada, ustedes expertan mediación familiar, ¿verdad? Sí. ¿Qué cualidades hay o qué hacen la mediación familiar diferente a las otras materias? Si uno va a acudir a mediación familiar, ¿qué debe esperar de manera especial de este tipo de mediación? O sea, a mí me llega una mediación familiar, ¿en qué le debo poner atención? Ayúdenme con eso. La mediación familiar, pues, ahora sí que ningún caso es igual. Sinceramente, puede ser la misma, las mismas pretensiones, pero en realidad nunca es lo mismo. Hay muchas emociones de por medio, hay que calibrar. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de una mediación en línea o presencial, sí definitivamente con el tema, y vuelvo en línea, es buscar, sobre todo cuando son mediaciones familiares, es realmente diseñar y estructurar la metodología que vas a utilizar en el proceso de mediación, porque cualquier cosita que tú hagas, por muy mínima que sea, puede crear esa desconfianza a lo que vienen siendo las partes. Otra de las cosas que nos ha sucedido es, por ejemplo, están las partes, y de repente hacen uso de los emojis, y hacen así, entonces es como... Cuando el otro está tomando la palabra, le ponen el emoji. entonces es como, eso, por ejemplo, no lo habíamos previsto. Entonces era así como, ok, bueno, les recuerdo que cuando una de las partes está hablando, hay que respetarla, y ya posteriormente, pues, voy a pasar con la otra parte, por favor, no hacer uso de los emojis, y no es necesario, etcétera. ¿Por qué? Porque no sabes cómo lo está percibiendo la otra persona, o a lo mejor la otra persona puede hacer un emoji de aplauso, y a lo mejor no lo entiende, o no lo identifica de entrada. El tema de chat, ya ves que el chat está, puedes habilitarlo, ¿no? Especificar que el chat es para el montado, compartir documentos, las IFES, o algo que se necesite compartir para que ambas partes quieran, o necesiten tenerlas para analizar, o una contrapropuesta o algo, se puede manejar. Entonces, realmente, el tema de una mediación familiar, sí, como hay muchas emociones, sí es cuidar esa parte. lo que vienen siendo las mediaciones familiares, tanto presenciales como no, sí es muy importante, y cuenta mucho, por ejemplo, el asesor que traiga. Cuenta mucho, y es el que nos va a determinar si ese asesor va a ayudar a la creatividad de la resolución del conflicto, o va a apoyar para que el proceso, o el conflicto, más bien, no se vaya por esa vía. Entonces, sí tiene mucho que ver en materia familiar, el asesor que traiga, la emoción que esté de por medio, ahora sí que, ¿dónde está ubicado el conflicto? ¿En qué nivel está para poderlo bajar? En materia familiar, cuando ya logramos calibrar esas emociones, es cuando la mediación familiar ya puede caminar, podemos caminar. Cosa muy distinta, por ejemplo, en materia mercantil, que el material mercantil normalmente, y no generalizo, pero hay representantes legales. Y entonces ahí la dinámica es totalmente distinta porque ellos están en automático como en negociación. Entonces, ahí también es como tratarlos de abocar a que es una mediación, en realidad ver que esta situación no vuelva a pasar y que si vuelve a pasar, bueno, ¿qué van a hacer? Entonces, es distinto la forma. también nos ha tocado en materia mercantil que sean las partes directamente y dirían, no, pues no hay emociones, no, sí, sí las hay. O sea, en sí, en materia familiar sí hay muchas emociones, pero son como más apasionadas, más de intensidad y en el mercantil sí hay emociones, pero hay una emoción un poco distinta, es cuando sientes, te están tocando tu economía, ¿no? Entonces, más patrimonial en ese aspecto y por ejemplo en materia laboral, pues creo que también ahí hay un tema pues no similar a la materia familiar, pero sí también hay un tema de yo te entregué tanto tiempo a esta empresa o la empresa puede decir yo te capacité tanto y ahora te me vas a otra empresa, no te quiero liquidar o puede haber un sinfín de situaciones, pero en realidad todo conflicto hay una emoción porque cada emoción a final de cuentas provoca una reacción, una acción, ¿no? Entonces, podríamos decir algunas pueden tener más emoción, otras menos, creo que en todas hay emoción, hay un conflicto, pero en forma manejada a lo mejor de forma distinta esté más a lo mejor apasionado o celoso o se siente defraudado, entonces cada una según el conflicto o el tipo del conflicto es la emoción o el sentimiento que están ahí generando, entonces en realidad el medidor siempre va a tener que trabajar con emociones, difícilmente no, 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 no trabajarías, entonces sí hay particularidades en cada uno, pero en realidad en todas está esa emoción, o sea, en realidad siempre tenemos que estar alerta y calibrando esto. Ok, dice doctora que me está haciendo recordar, estoy tomando por ahí algunas lecturas de ética profesional en la enseñanza del derecho y yo creo que, bueno, no sé su experiencia en la licenciatura o en el posgrado incluso, pero a nosotros como que el tema de las emociones, velar por los intereses, por el bien mayor, verdad, buscar una solución más adecuada, valorar a la persona, otorgarle las herramientas, que bueno, es lo que hablamos acá en mediación, como que no le ponen mucha atención en eso cuando nos preparan, ¿no? Y usted cuando refiere a aspectos como depende del asesor que traigan, yo estoy pensando, ¿y quién va a ser el asesor? Pues un abogado, ¿no? Ya lo hablábamos en el episodio anterior, por cierto, tenemos un episodio anterior donde hablamos de aspectos más básicos, de más trasfondo de la mediación, se llama Mediación para Todos, búsquenlo por ahí, está en el canal, está muy bueno también y pues está esta parte, ¿no? De que el abogado o el facilitador, porque pueden ser de otras profesiones también, se pueden convertir en agentes de cambio, que en realidad lo que hacen es como que restaurar esas relaciones y les permite, yo me pongo a pensar, por ejemplo, aunque el ámbito mercantil o la mediación mercantil podría despersonalizarse un poco porque se hablan de cifras, de servicios, de productos, ¿verdad? No tanto las personas, pero como usted refiere, hay emociones de fondo, hay intereses, hay una relación de proveedor, ¿verdad? Que tal vez valga la pena rescatar. ¿Cuál es su experiencia en esto? Me ha tocado en temas, por ejemplo, estar en mediaciones con representantes legales, y su tendencia es más como de negociaciones, es increíble como tratamos de llevar esta parte de, bueno, ¿qué pasó? No, 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 es que lo que queremos se van más, como diríamos en el curso de mediación, están corriendo al convenio. El tratar de que realmente el trasfondo, de que realmente se saque el trasfondo es lo que yo siento que como mediadores cuando tenemos a los representantes legales batallamos un poco, pero, más sin embargo, cuando lo logramos hacer, es increíble como los asesores parecieran que, bueno, pues que representan como si estuvieran viviendo la situación, ¿no? No, es que el cliente a mí me dijo y dijo esto y entonces por eso la situación es esta, nosotros no podemos pagar esto. Entonces empieza a haber una discusión, ¿no? Pero ahora sí, imagínate, dos abogados, gánale al abogado, ¿no? Entonces como, ok, o sea, va, entendemos esta parte, entendemos la otra, y nosotros ahí nuestro trabajo va a ser obviamente depurar esta parte, ¿no? El transmitir el mensaje de forma neutral, identificando la emoción no nada más del abogado, sino más bien del cliente, ah, entonces por lo que veo, usted me dice que el señor planito de tal le ha referido esto y eso, pero limpias, ¿no? Pero lo estás hablando hasta de tercera persona, ¿no? Ni siquiera de palabras del cliente, ¿no? De forma directa. Entonces, y como siempre, va a haber siempre la versión blanca, la versión negra, la versión gris, la versión roja, verde, entonces, esta parte es donde empiezas a aplicar estas técnicas y estas habilidades, pero de una forma, te digo, distinta, porque empieza a generarse esa discusión o ese dimidireta y es ahí donde tenemos que priorizar, ¿no? Ah, ok, yo como medidor tengo que entender qué está sucediendo, por qué están en esta situación ahora y qué es lo que está impidiendo que no estén arreglando su situación, cuál es el obstáculo real de que está debajo de la situación. y entonces ahí cuando ya ahora sí los mismos representantes legales o los asesores empiezan también a entender la situación, a decir, bueno, ok, entiendo la situación y cuando realmente le pones en la mesa que lo que se necesita aquí es de dos asesores que podamos colaborar para llegar a la mejor solución para las partes, para sus clientes, es cuando empiezan como a trabajar en forma conjunta. Entonces aportan. Ajá, empiezan a aportar ya no tanto como el pensar que están en un juzgado y que yo soy un juez y que a mí me tienes que convencer, en realidad a mí no me tienes que convencer absolutamente de nada, ok, entonces es como cambiar ese chip y sí, definitivamente si tú te vas al decálogo del abogado, pues en ningún momento dice nada en relación, siempre te dice piensa, estudia, olvida, ¿no? lo que vienen siendo las peleas, entonces no hay una parte, apasionate de la materia, ¿no? Pero no hay una parte donde, ¿qué te dice? defiende el derecho, ¿no? La justicia, este, y en realidad a veces el pelear una justicia no te lleva a una paz, pero el querer dialogar para buscar lo que necesitas más allá de la justicia para satisfacer tus necesidades es ahí cuando ya llegas a otro punto, ¿no? Y es aquí donde el abogado trae una cultura jurídica de litigio, esa es la formación que tenemos, ¿por qué? ¿qué te dicen? Defender el derecho, ¿ok? Defender la justicia, aplicar el derecho, defender la justicia. Entonces, el hecho de que dentro de la mediación empieces a hacerle ver a los abogados que en la mesa de mediación es una cultura jurídica del diálogo colaborativo, no venimos a tener una cultura jurídica de litigio porque eso es en juzgados y está bien, como siempre he dicho, si defiendo esa parte, está bien, pero hay muchas cosas que se pueden resolver por una cultura jurídica del diálogo e inclusive podemos iniciar una cultura jurídica de litigio y dentro del juzgado buscar las bondades de los abogados para que también puedan tener la habilidad y la destreza de transformar el litigio en una cultura jurídica del diálogo dentro del juzgado sin necesidad de decir, bueno, déjame, me salgo, ¿verdad? Claro, resignificar el litigio. Entonces, es empezar a trabajar esa colaboración pero para buscar ahora sí una justicia humanizada, realmente en una justicia en base al litigio y vuelvo a lo mismo y respeto y todo pero sí es ciertas cosas definitivamente pueden ser por mediación claro que sí pero muchas cosas definitivamente tienen que resolverse ante un juez o sea, en ningún momento los mecanismos alternativos van a suplir lo que viene siendo la justicia tradicional y viceversa entonces cada quien tiene su objetivo su personalidad su rol sus elementos sus pros sus contras ¿no? como todo entonces creo que ahí es donde está la clave que realmente el abogado tenga la formación de mediador que es lo que le va a ayudar a ayudar a esta parte de los mecanismos alternativos a colaborar pero entendiendo que ya no está en litigio sino en búsqueda de un diálogo colaborativo con los mismos colegas con los mismos clientes claro no pues nos quedamos con con esta pues con este desafío ¿no? yo veo a los mediadores y personalmente me estoy perfilando para ser como un profesor de ética a través de la mediación y no un profesor como un maestro sino alguien que profese la ética que cuando le toque hablar con los asesores oye somos abogados acuérdate que tenemos este compromiso y exhortarles ¿no? para que resignifiquemos nuestra labor como abogados que podamos trabajar y cumplir los objetivos de la mediación y también aportar al poder judicial en esta parte de lo que no es tan necesario para ti déjanos resolverlo a los otros ¿no? y también capacitar a la gente y todo esto así que pues doctora agradezco como siempre su aportación es una delicia siempre conversar y platicar con usted y queremos materializar este sentimiento de gratitud con este pequeño presente ay muchas gracias una tacita ahí una tacita de nuestro programa muchas gracias para que la tenga en su centro y cada que tome su tacito ahí recuerde que compartimos objetivos con la universidad de montemorelos muchas gracias le agradezco mucho también agradezco a ustedes por seguirnos busquen mecanismos alternativos si tienes algún conflicto investiga exige que te den la oportunidad de acceder a ellos y también exige ética de tus asesores jurídicos nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde aquí en Tiantalk Legal y y y y y y y